Seguimos aquí en Disidentes Públicos. Ahora ha llegado la hora de una sección en la que nosotros queremos hacer un modesto homenaje a personas que hacen que este mundo sea un poco mejor. Personas generosas, altruistas, que regalan su tiempo e incluso arriesgan su vida por ayudar a los demás. Ellos son personas realmente formidables. Les vamos a contar la historia de Isabel Errán. Ella es nuestra formidable de hoy. Dejó su trabajo para dedicarse a los demás. Ahora se dedica a ayudar a todas aquellas víctimas de las catástrofes o a buscar a personas desaparecidas con la ayuda de su perro bus. Vean el siguiente vídeo. Pese a los avances tecnológicos, los GPS, las imágenes vía satélite, los perros de rescate siguen siendo la mejor herramienta de los equipos de salvamento ante una catástrofe. La labor de estos animales es clave para encontrar personas vivas y para descartar zonas de búsqueda sin víctimas en medio de la destrucción. Son capaces de localizar y rescatar a una persona que se encuentre 10 metros bajo la nieve o bajo los escombros. Y además, con su presencia, los equipos de rescate siempre ganan un tiempo clave, ya que en la mayoría de los casos las víctimas están sepultadas y cada segundo es vital. Los perros de rescate se esperaban ansiosamente tras los terremotos de Chile y Haití. Su trabajo también fue fundamental en los atentados del 11-S. Más de 300 perros recorrieron los escombros de las Torres Gemelas buscando algún rastro de vida. Pero no siempre su trabajo tiene un final feliz. Aunque estos perros no logren devolver un familiar a sus seres queridos, su labor permite resolver crímenes y dar un entierro digno a quienes tuvieron la desgracia de morir en una catástrofe. Y es que los perros, ya sea por su inteligencia o por su fidelidad, se han ganado a pulso el ser considerados el mejor amigo del hombre. Me acompaña Isabel Herrán. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué te hizo dejar a ti la oficina para dedicarte a los rescates? Bueno, fueron muchas cosas. Se juntó todo. Fueron muchos años de oficina y a la vez conocer, con algunos problemas, y a la vez conocer el mundo del perro de rescate. Tenía yo una perra, la llevé a unos cursos de evidencia y allí conocí a alguien que estaba en un grupo de rescate. Fui a verles y me encantó. Y bueno, poco a poco se fue haciendo la idea en mi cabeza de que me gustaba muchísimo aquello. Los perros siempre me habían encantado, pero lo que me gustaba realmente era trabajar y me gustó el tema del rescate. Entonces, bueno, fue todo un poco en cascada. Dejé el trabajo y empecé a estudiar temas de adiestramiento canino y eso. Un adiestramiento muy especial, porque no cualquier perro es capaz de ayudar en un rescate. Sobre todo un adiestramiento para mí, porque por un lado los perros y hay que seleccionarlos, pero sobre todo es que el guía debe estar muy bien formado. Y no solamente como guía de perros de rescate, sino como adiestrador. El perro es un animal igual que busque drogas o personas o que esté en casa. Hay que educarlo y hay que saber. Entonces hay que aprender mucho y hay que formarse mucho. Y luego hacer la especialidad que quieras. Has tenido oportunidad de estar en alguna de las grandes catástrofes. ¿Cuál te ha impresionado más? Turquía en agosto del 99. ¿El terremoto? Sí, el terremoto de Turquía en agosto del 99, porque hubo dos. Pero el fuerte, digamos, fue ese, aparte de que fue mi primera intervención. Y ese sí fue el que más me impresionó. ¿Y en qué otros líos has tenido que estar? Bueno, fue después, en ese noviembre, también en Turquía. Y poco después, relativamente poco después, también hubo un terremoto en El Salvador y hubo una montaña que se derrumbó, digamos, enterró un pueblo. Y nos mandaron para allá a buscar personas allí. Esas fueron las tres grandes catástrofes, digamos, en las que he estado. Luego ya aparte he trabajado aquí, ya en Madrid, o en la Comunidad de Madrid, o por alrededores. ¿Qué has visto tú hacer a los perros rescates en esas circunstancias, en esos escenarios? ¿Qué he visto hacer? ¿Qué has visto encontrar, salvar vidas? A ver, el tema del perro de rescate, cuando se trata de una catástrofe, por ejemplo, lo de Turquía en agosto, eso fue un caos. Como yo no lo vi después, ni, no sé, bueno, supongo que habrá caos más grandes, pero tremendo. Entonces, digamos que está todo tan complicado. Cuando un perro encuentra a una persona, lo que tiene que hacer es ladrar, para avisar a su guía de que está ahí la persona viva. Si es una persona que está viva. Entonces, por mucho que nosotros vamos con el perro, entramos al escombro, entra el perro, encuentra a una persona ladra, y lo que hacemos, nuestro trabajo es decir que ahí hay alguien y salirnos de ahí, para que entren los bomberos y hagan la extracción, que puede durar horas. Entonces, ¿tú puedes estar ahí? Puede que no, ya es duro porque te tienes que ir, ni siquiera puedes confirmar, casi nunca, si tu trabajo está bien hecho con el perro o no. Tienes que confiar en que tu entrenamiento ha funcionado y por eso entrenamos muchísimo. Me imagino que en ese entrenamiento entre la persona que lleva el perro y el perro, es un factor exógeno, terrible, el lío, el caos en el que se viven esas circunstancias. Tú no estás acostumbrada a trabajar con tu perro en ese follón que se organiza, en el que apenas se puede respirar, en el que a veces no hay luz, en el que todo es un lulular de sirenas, de ruidos extraños. Claro. Se ha puesto alerta. Ha oído lo de las sirenas y se ha puesto alerta. El tema es que la situación, claro que es muy complicada, pero nosotros lo que hacemos es trabajar, entrenar de tal manera que lo único que nos preocupa es nuestro trabajo en ese momento. Entonces, tú tratas de hacer tu trabajo de la mejor manera posible y digamos que todas esas cuestiones las dejas fuera. Estás tan ocupado en lo que estás haciendo y estás tan seguro de lo que estás haciendo que te irá igual lo que pueda haber alrededor o intentas que te dé igual. Te centras en tu trabajo y consigues de alguna manera aislarte de lo que estás viviendo. No puedes aislarte, pero lo intentas, por lo menos mientras estás trabajando. Lo malo es cuando descansas, quizás. Y tú, Isabel, que ya no estás en activo, como te sientes útil, pues te ofreces para participar en rescate. Sí, sí. Yo ahora, digamos, me tomé la decisión de parar. A ese nivel, terremotos, no creo que vuelva a ir jamás. Pero sí, bueno, estoy un poquito a hacerlo cuando puedo, cuando me apetece y tomarlo un poco más tranquilo. Y lo que sí hago es ofrecerme a lo mejor a familias o si hay algo por mi zona, como cualquier otro vecino, pues voy con el perro. Este perro no está operativo. Está operativo lo llamamos a cuando el perro está 100%, bueno, lo máximo que podamos estar preparado para una intervención. Yo al no disponer, al no tener grupo y al entrenar solamente ocasionalmente, no considero que esté preparada para una intervención a nivel oficial. Pero sí, para echar una mano a una familia, yo si puedo, lo hago. Eso está claro. ¿Cómo es la relación entre el rescatador y el perro? Buenísima. La relación tiene que ser buenísima. Ya lo veo. Sí, lo que, a ver, aparte de que el perro esté adiestrado, es necesario también crear un vínculo con el perro, un lazo, digamos, que haga que tú conozcas perfectamente a tu perro. Porque a la hora de trabajar el perro no es una máquina, entonces, aunque ladra cuando encuentra a alguien vivo, también se cansa y también encuentra situaciones, pues, complicadas. A lo mejor el olor es tan pequeño que el perro no consigue determinar si realmente eso es un olor de una persona viva o muerta, porque a lo mejor ha pasado, está muerta y está reciente, entonces el perro se confunde, está confuso. Entonces, el guía para eso está, para leer al perro de tal manera que yo sé el perro, lo que va a hacer en cualquier momento. Y el perro también tiene la confianza en el guía. Tienes que contar a los espectadores que en ese tipo de tragedias, a veces es muy difícil para los humanos comunicarnos, por walkie-talkies, por teléfonos, por todas esas cosas, que el jaleo es terrible, los ruidos, en fin, toda esa sensación de agobio, de estrés, afecta a nuestras comunicaciones humanas, con lo cual me imagino que con los perros todavía es peor. Sí, claro. Lo que pasa es que es eso, o sea, mi comunicación con el perro, ¿te refieres? Mi comunicación con el perro es, en todo momento, cuando yo mando al perro, lo primero, claro, a lo mejor es un edificio, una ruina, un edificio que se ha caído, una zona grande de escombro, y yo mando al perro a que se mete ahí a trabajar. El perro se abstrae de lo que hay alrededor y el perro busca, porque es lo que estamos trabajando todas las semanas y durante toda su vida de trabajo. Y el perro ya sabe de qué manera, o sea, aunque haya mucho ruido, normalmente también se paran bastante los trabajos cuando está trabajando un perro, sobre todo que no haya gente por encima para facilitar o para no complicar tanto la labor del olfato justo del perro. Y bueno, y luego ya hay una serie de órdenes y una relación con el guía, que el perro, la orden del guía, viene o se queda o se tumba, o lo que el guía le diga. Y luego eso, o sea, solamente ver al perro, a mí me dice todo. Antes de que eche a ladrar, ya cuando estás entrenando, sabes si el perro va a ladrar, porque por ciertas señales naturales que manifiesta, por el movimiento del rabo, por el movimiento de las orejas, por la postura, por cómo está, ya sabes que ahí tiene algún olor extraño y que el perro va a ladrar. Isabel, he leído por ahí que alguno de los 300 perros que participaron en las tareas de rescate de las Torres Gemelas en Nueva York, luego tuvieron como problemas psicológicos porque no habían encontrado humanos, ¿no? Eso es un poco una leyenda urbana. ¿Sí? Sí, porque, a ver, lo primero que los perros creen que están jugando, o sea, para ellos es un juego. Lo que pasa es que son animales y sienten, y entonces ellos perciben una serie de... De todo el mundo, claro. Los perros con los seres humanos tienen una relación que ya se sabe que es muy estrecha y muy especial. Ellos son capaces de saber, de intuir cuando estás triste, cuando estás contento, cuando alguien está alterado, cuando alguien está tranquilo, feliz. Son así, o lo que decimos vulgarmente, lo de que huelen el miedo. Bueno, ellos son capaces de percibir eso. Lógicamente, cuando están en una circunstancia así, todo el mundo tiene que tener un estado de ánimo, y debe ser tal en el caos que hay ahí, que los perros tienen que notarlo. Porque realmente lo que es su trabajo no tiene por qué complicarse por no encontrar personas. Porque para eso se trabaja también en una intervención. Eso es la parte que no se ve. Hablemos de ti. Sí. ¿Qué trozo de piel te dejaste, por ejemplo, en ese terremoto de Turquía? ¿Cómo superaste al volver lo visto allí? Esas imágenes que de noche salen de la caja y te desvelan. O que cuando bebes agua clara, recuerdas lo que has visto allí, ¿no? Sí, olores. Yo creo que es el olor. El olor es lo peor. Bueno, lo vas llevando, va pasando el tiempo y siempre te acuerdas, claro que te acuerdas. Pero, claro, sobre todo cuando vuelves a ver las imágenes de otras catástrofes. Y esa sensación de miedo que da la confusión reinante, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también tengo que decir que la confusión reinante también me ha mostrado gente, que la gente tiene un fondo muy bueno. Que todo el mundo ayuda ahí. Todo el mundo. Y que todo el mundo tiene muy buen sentimiento ahí. Y la verdad es que jamás, o sea, problemas no hemos tenido. Bueno, siempre tienes alguno. Pero no, no de los problemas cotidianos. Te olvidas de tus problemas cotidianos. Cuando vuelves dices, bueno, ¿qué problemas tenía yo en la vida si no tenía ninguno? Pero te das cuenta de que la gente, frente a una circunstancia, una cosa así, sobre todo, por ejemplo, en El Salvador, supongo que por ya cuestiones de creencias religiosas, la gente tenía una entereza brutal, los familiares. Yo cubrí alguno de los atentados más sangrientos de la ETA y la verdad es que estuve mucho tiempo que no podía pasar frente a una parrilla de carnes y desde luego comerlas imposible. Para mí es lo peor. Para mí es lo peor. ¿Eso se te queda grabado? Sí, el olor a... vivo en el campo y cuando hay un animal muerto en el jardín lo huelo. Lo huelo, pero es que además es algo que se te queda, se te queda. Eso no se te olvida, es cierto. Es verdad. ¿Y las partes positivas? Porque también habrá salvado la vida a alguien en algún momento que... Lo que pasa es que en esas catástrofes, bueno, sí, tuvimos una situación. Hubo una... bueno, como estábamos todos ayudando en lo que podíamos, en un momento en Turquía, en agosto fue, pues todos íbamos donde podíamos, cuando podíamos, descansábamos, los perros estaban como podían, donde les podíamos dejar. Y en un momento dado, un compañero que es bombero, le llamaron para ir a rescatar a dos... a una señora y a su sobrina que estaban enterradas. Y estuvieron, pues como todo el día intentando sacarlas de allí, que las habían detectado, las habían encontrado, estaban vivas. Y las estuvieron sacando, pues no sé, las horas que pudieron estar, pero era venir al campamento, ir a mirar, volver. Y en una de estas tuve la, bueno, la suerte, entre comillas, de estar cuando formé parte del cordón que se hizo para sacar a las... Cuando ya consiguieron extraerlas del todo y las llevaron a la ambulancia. Entonces, claro, aquello fue, bueno, pues tremendo. Como ya habrán visto ustedes, Gus es un pastor alemán. Tu anterior perro también lo era. ¿Los pastores alemanes son perros especialmente buenos para las labores de rescate? Son muy aptos, son muy... no son los mejores para esto, porque no hay una raza mejor tampoco, pero es una raza muy adecuada. Quizá es la que más vemos en estas operaciones. Es la que más... últimamente hay una raza que se ve bastante más entre los que trabajamos con perros, hay una raza que se utiliza todavía más. Un perro de trabajo ya fantástico y ese facilita un poco el conseguir el individuo adecuado, porque no sale a la raza. Trabajaste en el caso de María Pedra García Revuelta, ¿no? Pero totalmente a nivel particular. Eso fue... me pillaba cerca, bueno, más o menos cerca, sí. Un cadáver que sigue sin aparecer. Nos vamos a ir a publicidad. En unos momentos estamos de vuelta.